... No hay duda de que no haya lluvia o frío, esto es el marco que siempre tuvimos Malvinas. No estamos tristes, estamos conmemorando algo que pasó y sucedió y debo agradecer a todas las autoridades presentes como también al público que nos ha acompañado hasta el día de hoy. A nosotros se nos moja el rostro y el cuerpo. Aquellos hermanos nuestros que estuvieron en Malvinas se les mojaba el corazón de tristeza como después se llenó de sol su alma por la esperanza de recuperar Malvinas. Hoy nos tenemos que poner de pie como siempre porque con los ojos de la patria he vuelto a mirar la vida y recuperé colores de aquella gloria infinita que proclamaron los vientos desde la cumbre aterida hasta los llanos curtidos de mi tierra bendecida y descubrí nuevas voces que en el himno florecían renovando los fervores de nuestra grande Argentina unida por un celeste y blanco de algarabía para orgullo de nuestra tierra por siempre, siempre Malvinas. Mi papá es veterano, mis hermanos son del ejército así que con mucha alegría, rendiendo honor y bueno, esperamos que lamentablemente este año son 35 años, pero recuperar igual la épica nos quedamos todos y la pertenencia de la sabiduría argentina a nuestras islas. Así que un saludo a todos y abrazo Malvinero para todos. Creo que sería muy cómodo refugiarnos en los monumentos en nombre de plazas y calles. Creo que el tema del futuro también. Y preguntarnos qué nos pedirían esos héroes que hoy no están porque dieron la vida en una causa justa y yo creo que nos pedirían la unidad nacional y que viviendo con lo nuestro seamos todos los días un poquito mejores argentinos. Que las Malvinas son y serán argentinas, siempre fueron y que hay que pelearla por la vía diplomática y si podemos tirar todo junto para adelante, para el mismo lado. ¿Cómo se vive un día como hoy, un 2 de abril? De muchas emociones, muchas emociones. Hace 35 años en este momento estaba llegando yo a Malvinas. Estuve del 2 de abril hasta el 18 de junio. Cuatro días, prisionero de guerra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!